Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel y esto es Cucha Que Te Diga. Bueno, pues ya estamos en Edimburgo y aquí en el hotel Adallo, que son unos apartamentos. Y entonces, pues, acabamos de llegar. ¿Cómo se llamaba la avenida esta? ¿Cómo? Royal Mike. La avenida es más turística, es donde hay más estos de aquí, de Edimburgo. Y nada, vamos a entrar. A ver si, porque tenemos la entrada a las 3 de la tarde. Pero son las 11 ahora mismo de la mañana. Como lo he visto, vamos a ver si podemos dejar, aunque sea, el equipaje para poder ir y mirar más cosas. Uy, tengo que limpiar la cámara. Veo esto que todo ha manchado. Vea, que vamos para adentro. Pues ya estamos aquí en los apartamentos de Adallo. Apartamento Hotel, que está súper bien. Y esta en principio va a ser mi cama. Qué lucha, qué lucha. Qué lucha, Mari. Yo que pensaba que iba a tener una habitación como estas dos mamarrastas. Que tienen una pedazo de habitación las dos. Que nosotros somos big. Ellas son big. Somos bicicleta. Bicicleta. Yo veía, sento también un ratito. Estamos muy cansados. Estamos muy cansados. Es que es lo que tiene viajar. Que han dado uno mucho. Madre mía. La vida de los influencers. ¿Eh? Esto, ellos no lo saben. Porque todo esto es un sacrificio que hacemos por vosotros. Claro, claro. Claro, para deciros, pues mira, vos venís con estas chavalas, que mirad los sitios que os llegan. No, 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 no. Maravilloso. A mí me encanta. Sí, sí. El trato. Y mira, ahí en el hotel, que estamos nosotros diciendo, anda, aquí nos vamos nosotros bilingües. Porque en el hotel, yo he entendido perfectamente a las chicas hablar... ¿Se habla español? No, que nosotros tenemos ya hechos en los oídos. Sí, sí. Yo la español más se ha olvidado. A mí se me ha olvidado. No, me cuesta ahora pensar, tú sabes, la gente viene y me entenderá. Claro. Ahora ya te cuesta... ¿Habla español? ¿Ves que se me trae la lengua? Porque los dos idiomas... ¿Ya no hablamos español? Ya no hablamos español. No. ¿Qué? ¿Yes? Ve, ve, se le ha acabado. Ya se le ha acabado. Ya se le ha acabado. Ay, sorry. Y claro, pues yo entendiendo, después ha venido otro chico que será el subdirector, yo que sé, el que será... Un muchacho. Muchacho muy bueno, por cierto. ¿No me voy a niar? No, no me voy a niar. Bueno, también hablándonos en inglés, ni yo, que nosotros. A ese sí no notábamos un acento. No, a la chica le notaba yo el acento que a lo mejor no es de aquí. A lo mejor es del hombre. Porque yo le notaba un acento distinto. Ya, entonces distinguimos los acentos. Yo explico inglés. Una cosa mala. Ya os ven un mezclato ahí. Claro, ya. Lo ves ya, los idiomas. ¿No hablamos cuatro días? Cuando yo iba siete y ya. Claro, ahora entiendo yo los españoles que se van a estudiar al extranjero. Pero claro, es que viviendo aquí es cuando poco no se aprende. Claro, que sí. Sí, sí, sí. La televisión. Bueno, es que no hemos puesto la tele. No, acabamos de entrar en la fila. No, en el otro tampoco nos hemos puesto la tele. Este la puso el primer día y digo, ¿para qué poner la tele? Si no lo está entendiendo. Y viendo la tele en inglés. Pero ahora ya la pones ya, a lo mejor te enteras de todo. Claro. Ya estamos hechos en los oídos. Pero escúchame, que yo pensaba que yo tenía hechos en los oídos. Y yo le he preguntado a la chica, ¿verdad? Sí. En inglés. Digo, yo en inglés me da más corta hablar, ¿sabes? Sí, sí, no. Pero que de momento digo, ¿ah, pero tú me entiendes bien? Y dice, perfectamente, ¿verdad? Que lo tengo de testigo. Ya tiene el inglés, un inglés hablado super fluido ya. Sí, sí, sí. Y increíble, increíble, increíble. Que ya es, ahí está la... Ahora no sale. Ahora salgo. Ahora sale. No te cuentes que hemos pillado. Que estamos hablando aquí de que ahora entendemos nosotros, la gente que dice, para aprender un idioma le tienes que ir a vivir al sitio. Por supuesto. Porque nosotros... ¿Hemos entendido a las chicas? Todo. Todo. Pero en perfección. Pero es que yo le he dicho, ay, pero tú me entiendes yo hablando porque me daba vergüenza. Porque tú sabes que hablar otro idioma te da un poco de inseguridad. Pero oye, que me entendía perfecto. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿habéis cogido una carrerilla con el idioma? Sí, 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 sí. Vamos, vamos, del tirón, del tirón. Y lo que estoy diciendo es que ya distinguimos los acentos. ¿Todos? Los acentos porque... ¿Sabes si es de argentino o de gallego? ¿El chaval? Bueno, no. No sé si esa es... Al menos no distingo si era escocesa, de Escocia y el otro grave británico de Londres. Yo un acento distinto le he cogido. No, no, tú no eres de aquí. No, tú fijo que no. Tú no eres de aquí. Oye. Oye, ya sale, ya es que yo no tengo ni que pensarlo. Nada, no. Te sale solo, ¿verdad? Sí, te sale solo. Ya no piensas en tu idioma, piensas en el otro idioma. Ahora estaba hablando y digo, es que me cuesta hablar de mí más al mismo tiempo porque ya no relacionas. Porque ahora ya estás pensando en el otro, ya no estás solo en el mismo. Ahora no puedes hablar español. Sí. Ahora cuando vengamos a España, ¿verdad? No va a costar hablar español. Ahora vais a hablar en los canales en inglés. Eso. ¿Cómo lo vas a reparar? Ahora vamos a tener que poner los sustitutos. Bueno, pues os voy a hacer... Mira, este es el saloncito. ¿Eh? Muy mono. Ahí. Bueno, ahora... La cocina. Con su barrita. ¿Dónde? Yo no me pongo de monta. Espérate, os voy a enseñar. Cuidado, Mari. Mari. ¡Ay! Esto está chunfón. Bueno, escúchame. Que aquí también unos ya más yo. Bueno, pues os enseño. Es el salón. El salón. Y ahora el dormitorio. Os voy a enseñar por aquí el dormitorio de la Bram y de Ramón. Porque tiene un dormitorio nada más. Tiene un dormitorio del salón. Pero yo pensaba que era el dormitorio. Pero a mí no me importa. Total, como vengo solo. Si viniera con José seguro que nos quedamos en nuestra habitación. Y mira qué mono. Mira. Y ahora voy a enseñaros el cuarto de baño. Que esto es lo típico que se sabe hoy. Que no hay luz. Esto es lo típico que suele hacer, ¿no? Ay, es muy chiquitito. Ya te lo digo. Es muy chiquitito. Bueno. Bueno. Mira. Doy la vuelta, ¿vale? Mirad. El lavabo. Qué original, ¿verdad? Hace así como una cosa. El lavabo. Su espejo. El miguel. Después, aquí tiene una bañera. Con su esto. Muy chiquitito. Pero ya está muy bien, ¿eh? Y aquí, por... La taza del bate. Propiamente dicho. Es muy chiquitito. Esta es la entrada. Aquí el cuarto baño que os he enseñado. El dormitorio de Abraham y de Ramón. Aquí un espejo. De cuerpo entero. Aquí hay las mantas. Tú sabes, la caja fuerte. Aquí, a mano derecha. Es el dormitorio. El salón. El Abraham. Y Abraham y Ramón vienen con el apartamento también, ¿eh? Si ustedes cogerían este apartamento, vienen ellos incluidos. A ver, si nosotros vamos incluidos. Sí, sí. Y ahora en la cocina. Lo único que comemos mucho. Oye, están llamando. La cocina. Oye, esta es la cocina. Con barra americana. Mira, adóndo para eso. Y ahora, mira. Es muy chiquitita, pero oye, está muy bien. El lavado, el fregadero. La vitro. Sus muebles. Mira, para hacer cafelitos. Aunque aquí está la típica máquina esta de Nespresso. Y nos han dado café, porque con el tema del COVID no te lo pueden dejar aquí. Pero nos han dado café, té y todo. Y mira, el microondas y el frigorífico. Mira. Estupendo. La mar de limpio. Pues ya os he enseñado el apartamento. Y desde la cocina, corto y cambio, para seguir grabando, lo que viene a ser Edimburgo. ¿Eh? Venga. Después de nuevo, por la tarde o por la noche, grabamos aquí un poquito lo que viene a ser la tertulia. Vamos a mirar. Bueno, pues acabamos de salir del hotel. Y es que eso, los sitios. Mira. Es que por mí grababa todas, todas, todas las cosas. Y entonces, pues mira, un kill de mujer. Estamos parando y grabando. Ahí. Pero es que en todos los sitios, en todos los sitios que mires, hay sitio precioso, precioso. Esto es como... ¿Esto qué es? Mira, os voy a enseñar un puff, así para comer. Mira. Precioso, ¿eh? Papo, voy a grabar también la facha. Es que estáis a lo mejor escuchando a Abraham, que estamos hablando los dos. Mirad qué típico. Este es el típico sitio, ¿verdad? Mirad. Pues estamos, ya os digo, alucinando con todo, con todo, con todo. Porque es que, claro, es una... Mira, que estaban ahí a parar. O... Mira, se está haciendo la foto. Es que, claro, o vamos un poquito más para adelante o vamos para atrás. O sea, pero una tienda y un traje... No sé si lo veis. Un traje de novia y el novio con el kill típico escocés. Ah, por supuesto, aquí sí me tengo que hacer una foto. Porque esto es lo típico que cuando se va a Gran Bretaña, ¿no? Y ella con cara de turistas, turistas. Pues venga, que tú eres la que me va a hacer la foto. Por supuesto, lo típico. Lo típico, las gabinas rojas. Y es que estoy viendo, pues, aquí por delante, cosas que ya os lo quiero enseñar más detenidamente. Porque no quiero grabar porque hay mucha gente. Entonces, pues, claro, si grabo para allá van a salir la gente. Ay, mira, el copyright, no sé si saltará. Música escocesa. Y aquí hay un... ¿Esto qué es? Mira, lo de la tienda de Navidad. Ah, hay una tienda, nos está comentando María José, ya que... Ay, de verdad, yo estaba mirando a la rosa, está ahí. Una tienda de Crismas, digo, pues, un detallito, es muy mono, de cada vez que se viaja, un traje, un nada. Una decoración, pues, vayas y os las muestro. Pero es que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo. Me llama muchísimo la atención los callejones estos. Ay, hay lo que estoy viendo en el fondo. Mirad. Un callejón, súper estrecho. Y allí hay un bar. ¡Qué guay! Me llama la atención que... que ver las iglesias, que por supuesto las enseñaré. Aquí justo al lado tenemos la Catedral de Edimburgo. Y claro, mirad a la carretera y como vienen los coches al revés, hay que tener cuidado. Mirad. Mirad qué cosas más... ¡Uki! Una tienda navideña y está todo el año. Todo el año. Esto sí es verdad que yo a... Los Horas Pascos, que hacen... Tienen un canal. O dejaré el link también de... De esta chica. Bueno, es una pareja. Que hacen... Que viven en Londres. Y hacen así. Y son geniales. Son geniales. Lo recomiendo. Para la gente que os guste los vídeos de viaje. Los Horas Pascos. Son geniales, geniales. Bueno, os seguimos. ¡Adiós! E s限or, geniales. ¡Fragáveis! ¡Fragèmes! 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 Mira, pues esta es la tienda, y es súper cookie, súper cookie, y mira, voy a practicar mi inglés. ¿Eh? Sí, sí. ¿Tú me entiendes de verdad? Sí, sí, sí entiendo. ¿Lo ves? Ella me entiende perfectamente, ella es la dependienta. Sí, sí. ¿Me entiende perfectamente? Hola. Y él habla, o está hablando en inglés, ella le está diciendo hola. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Hablaré para mí. Y es precioso, preciosa la tienda. Mira, si venís por aquí, ya sabéis, esto es... La Navidad todo el año. Todo el año. Qué bonito, ¿verdad? El espíritu navideño todo el año. Qué bonito. ¿Eh? Una tienda muy recomendable. ¡Ea! ¡Precioso! La niña encantadora, ay, evidentemente, baguasa de... Hombre, lo voy a explicar, pero no es necesario. Mira, aquí con mi amigo, que hablan en español, en muchos sitios te hablan en español, que eso también es otra ventaja para venir aquí a Escocia, porque hay muchos argentinos, muchos españoles, que nosotros, ¿verdad? En el supermercado, un chico que estuvo trabajando en... Eh... En Armería, ¿no era? ¿Qué? El chavalito del supermercado. En Jaén, ¿no? En Jaén. En Jaén. ¡Ay, que no tengo batería! De Jaén. De Jaén. De Jaén. ¿Qué? Bueno, de algún lado. Batería, batería. Adiós. Adiós. El chavalito del supermercado. Eran hombre. Entonces, yo le voy a hacer una segunda vez que hasta que me un martes. Gracias por lo que hagas. Estamos acusados. Cuando te encuentran en un dólar y me van a bajar, nos han dejeciendo. Aquí va a tener una tormenta de la calle. Bien, 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 bien. Me hace mucha ilusión, la verdad, me hace bastante ilusión estar al limito en el lugar que estoy, porque yo creo, bueno, si no lo sabéis, Ratolina, la que os gusta el tema de beauty, que es genial y la sigo hace mucho tiempo. Bueno, pues Ratolina se vino aquí a Edimburgo con su marido a trabajar y ya varios años aquí y entonces estuvo en este mismo sitio comentando porque Ratolina, aparte de su canal de YouTube, de maquillaje, tiene también uno de viaje y hizo que yo lo he visto aquí en Escocia y explicando el porqué, que si es ahora os diré que aquí se ve muy bien que el animal típico de Edimburgo o de Escocia, en este caso, es el unicornio y ella explicó los motivos que os voy a poner porque ella se explica genial y si queréis saber algo más de Edimburgo os voy a dejar enlazado el canal de Ratolina que curiosamente yo decía, digo, ay, pues como voy a Edimburgo a lo mejor me la puedo encontrar pues paseando por las calles y demás. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando estaba en el AVE, claro, había una fila, en el AVE no en el avión, esto fue en el avión, había una fila y yo decía, digo, ¿y ahora por dónde me tengo que poner yo? Y vi a una pareja, digo, oye, perdona, digo, esto es para ir a... ¿sabéis cómo va esto? ¿en qué fila? Porque había dos filas, digo, ¿cuál es la fila esta o la fila la otra? Y nada, la chica se giró y me estuvo así explicado, pues no lo sé, porque claro, esto después cambia, en fin, las cosas que suele pasar en los aeropuertos y después de estar rato hablando con ellos, digo, ¡nena, si tú eres Marta, la Ratolina! Y estuve con ella y con el marido, son geniales, geniales, geniales. Bueno, la que conocéis a Ratolina sabéis que en su canal es... por eso tiene todos los seguidores que tiene, porque es un encanto de niña lo que veis en los vídeos, esa naturalidad, pues igual, en persona da igual, así que hablando con ella y claro, como llevaba la mascarilla, por los ojos me di cuenta y yo, ¡nena, si tú eres Marta! Me hizo mucha ilusión, mucha ilusión, mucha ilusión de estar aquí y estar en este sitio que ella lo estuvo explicando, que como os digo, la mascota, dijéramos así, el animal es el unicornio y en el Reino Unido, bueno, no sé si está bien dicho, en Londres, Gran Bretaña, es el león y entonces pues aquí el escudo del león y el unicornio, os lo muestro. Aquí están Abraham y están justo sentados en la Catedral de Edimburgo. Preciosa. Os mostraré distintos planos porque esto es en el lateral. En el lateral. No. En el lateral. En el lateral. Si. ¡Gracias! 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 Bueno, no me adelanto el acontecimiento, pero la ciudad de Edimburgo me está encantando. Tenéis que venir, eh. Sí, sí, venid. Tenéis que venir. Como estoy escuchando, se escuchan gaitas. Y contigo. Sí, sí. Hombre, yo cuando digo que tenéis que venir, ya os dejaré la guía porque la verdad que te estás llevando a unos sitios... Los 8.500 suscriptores tenéis que venir. ¡Maravilloso, maravilloso, maravilloso, eh! ¿Y tú me llevas 8.500? Sí, sí, sí. Mira, voy a darme así un poquito a la vuelta para grabaros al Niño de la Gaita. Aquí a mi espalda tenéis el famoso castillo de Edimburgo, que nuestra intención era entrar, pero nos va a llevar a ver un... Aquí es muy típico venir a ver la destilería de whisky. Claro, ya sabéis que el whisky coce, como ese, es lo mejor del mundo. Entonces, pues vamos a entrar y tenemos el tour ahora. Y quizás no nos vaya a dar tiempo a entrar en el castillo. Bueno, si nos dieras tiempo, eh, os lo mostramos. Y es que es genial. Las vistas, las vistas. Hay una vista preciosa. Ya os lo grabo. Y esto es la Royal Mike. Nosotros, todo lo que hemos enseñado es la Royal Mike. Que ahí donde tenemos el hotel, vamos a... Lo que pasa es que vamos a entrar en la destilería que hay, que un fantasma te va explicando cómo se hace en el castillo y después tenemos una cata para probar distintos tipos de whisky. En principio el whisky no me gusta. Pero... Ya que se está... Donde vaya, a lo que viene. Y lo más típico es beber whisky, aparte, solo. Nada con semenes ni Coca-Cola. El whisky solo. Y entonces, pues vamos a ver. Os voy a enseñar un poquito las vistas que tiene que ser... Porque está en harto... Por lo dicho, aquí tenéis el castillo de Edimburgo. Y en esta zona de aquí, mirad las vistas. Lo que pasa es que hay un poquito de niebla. Que ya os he mostrado. Precioso, precioso. Y hemos estado antes, justo, en esa torre. Es que, ya os digo de que... Que vayas por donde vayas. Y lo gracioso, que como suelen decir la gente, que para conocer el idioma de un país, te tienes que venir a ese país. Yo llevo dos días. Y aquí veo yo a unas muchachas hablando, pero yo lo entiendo. Lo entiendo. Hablan inglés. Y ustedes lo entienden bien. Sí, claro. Claro. Ya dominas el idioma. Ya dominas el idioma. Ya dominas el idioma. Ya dominas el idioma. Pero en todo sitio, ¿eh? Te metes y la gente te habla en español. Bueno, mentira. Entendemos nosotros el inglés. ¿Qué te llamas de YouTube? Sí. ¿Cómo te llamas? Nos suscribimos. Suscribirse. Suscribirse. ¿Lo ves? ¿De dónde eres? De Huelva. ¡Hombre! ¡Por más todavía! ¡Like y follow ya! ¡Esto ya! ¡Ya! ¡Ya, pero ya! Así que echa en cuenta aquí las niñas. Que estas niñas son viajeras y saben de mundo. ¡Mari! ¡Suscríbete, coño! ¿Cómo no te vas a suscribir? ¡Hombre! ¿Cómo no te vas a suscribir? ¡Dale, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! Pues estamos ya en la destilería de whisky y este es el que nos hará de guía. ¿Cuánto? Que vivió en el 1800. No me acuerdo. Después ya os lo explicaré. ¡Oye, que igual! Eso, ponte mono, ponte mono. Se está poniendo mono porque sabe de qué es. Que va a salir en cámara. Que vaya a salir en el canal de YouTube. Es un arte, ¿eh? Es un arte, ¿eh? Se va a salir en el canal de tu coche que tenía, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú tienes que poner mono? Es genial, ¿eh? Genial, genial, genial. Vea. Pues vamos y os grabaremos un poquito, un poquito del trayecto. Nada más, un poco, ¿eh? Venga. Díale a los nenes. No quiere decir adiós. ¡Ea! Pues mirad lo que tenemos que montarnos ahora. En estos asientos. Con forma de barrido. Anda, que nos vamos a ir las cuatro. Dos en cada sitio. Español, sí. Español, español. Súper bien. Acuavitan. El agua de la vida. Que se pone en rebojo y se trae aquí a la zona de malteo para que germine. El malteador le da la vuelta a la cebada para dejar que respire y crezca. ¡Ah! ¿Notáis ese olor? Es el olor de la cebada malteada secándose aquí, en el horno. Concretamente, es el olor del aturro ardiendo. ¿Cómo lo hace la malta aquí, en el almacén? Eh... Esperando a que llegue el momento. Adquiriendo fuerza. Pues... Ya está. Sigamos adelante. O mejor dicho. Esto es la oloradura. Es aquí donde la malta despierta bruscamente para ser teturada, molida, pulverizada y convertida en una harina gruesa. Es un olor de fermentación. Donde la levadura reacciona con los azúcares y los transforma en alcohol. Ese proceso se conoce como fermentación. Es un herminero de calor y espuma. Y cuando amenaza con desvorparse, las varillas giratorias superiores lo mantienen a raya. Cuidado aquí. No respiréis demasiado. Estos vapores son devoledores. El alcohol no ha alcanzado un grado suficiente. Hay que aumentarlo. Esto se logra con la destilación. Prestad atención. El líquido se calienta en un alambique de cobre. Y como el alcohol hierve a una temperatura inferior, se separa del agua. El vapor sube hasta el cuello del alambique. Y se transforma nuevamente en líquido empleando un serpentín de cobre subvergido en agua fría llamado... El gusano. Estas barricas no verán la luz del día hasta dentro de tres años por lo menos. Algunas doce o hasta cincuenta años. Durante este periodo de envejecimiento, la madera de la barrica va perfeccionando el sabor único del whisky que deja de ser transparente y adquiere un color dorado. Lo que solo era agua y cebada se convierte, como por arte de magia, en whisky escocés. ¡Ah! Olé el whisky que se evapora. Cada año, hasta un 2% de cada barrica se desvanece en el aire. Lo llaman la parte de los ángeles. Yo también me voy con los ángeles. Slantema, a vuestra salud. El gusano. Bueno, ahora estamos en un aula. Y seguramente aquí nos explicará un poquito más de distintos tipos de whisky, las regiones, donde se hace. Así que aquí os grabaré un poquito, pero poquito, ¿vale? Porque aquí, claro, de grabar no ve uno. Venga, chao. Bueno, pues aquí nos está explicando, el guía nos está explicando cómo hay que tomar el whisky. Aquí, primero el olor, hay que girar, y bueno, ya veis la boteguita que tiene aquí el fantasma. La boteguita, ya veis tú el fantasma, la guasa que tiene. Y nada, lo distinto a los tipos de whisky. Y es que es, pero mirad, mirad. Bueno, ya lo habéis visto antes, pero quiero... Y mira, queda un poquito, porque te ponen un pelín para hacer la cata. Es la... Que es, como se dice en Escocia, salud, salud, es la... Pega fuerte. La primera vez que lo tomas, te quedas así como pillado. Pero ahora ya dices tú... Venga, esta es el guía. Esta es el guía. Y nos damos unos teléfonos y con eso nosotros nos enteramos. Estamos aquí... Como ha dicho, Abraham graba primero y después yo, porque todo lo que hay que grabar Abraham, yo lo escucho, en el mismo establecimiento del whisky está bajo un restaurante, y aquí vamos a comer, y fíjate, nos invita hasta la guía, es que tenéis que venir, es que os estáis perdiendo, sabes que las cosas no las digo por decir, pero al igual le tienes que quedar simpático a la guía, porque no te va a invitar, pero nosotros nos vamos a invitar a comer, de momento le hemos quedado simpáticos, de momento, a lo mejor después dices, mira, maricones, en Escocia por Escocia, y nada, que vamos a comer, el sitio es precioso, lo que pasa es que hay gente que a mí no me gusta, mira, en esta zona, que no se ve nada más que el camarero, y os voy ahora a mostrar la carta para que veáis los precios, vale, y nada, que poco lo traigan los platos, os lo enseño, que rico, mira, que experiencia, todo, que nos gusta viajar, verdad, porque estamos maravillados y todo, estamos encantados, cada sitio es un encanto, eso, todo, 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 los edificios, todos, los monumentos, los monumentos andantes, todo, todo, que bonito es Escocia, estamos en Escocia, estamos en Escocia, mira, mira, por aquí se entra a The Scott Whisky Experiencia, la experiencia del whisky escocés, me ha encantado, y ahora vamos a comer justamente ahí, y nosotros, Ramón y yo, nos vamos a salir a fumar un cigarrito, ah, un cigarro, mira, con mangas cortas, en Escocia, mangas cortas, mira, ¿dónde se ha visto esto? En ningún lado, porque decían, qué frío, qué frío, pero no, pero no, está muy bien, ay, perdón, la temperatura, bueno, todavía, ahora sí, ahora sí, que eso, yo todo lo que me he traído, menos más que me he traído, yo traigo tres camisetas de estas, de Pampli, ahí meto la publicidad, meto la publicidad de Pampli, que eso, me he traído otras camisetas, pero para estar por casa, tú sabes, pero es que, cuando, por la tarde es cuando cae mucha, si, ya por la tarde, gramos, nosotros por la tarde, yo creo que, no, estamos, nos quedamos ayer al apartamento, ahora, y, y eso, lo que os digo, esto, recomendadísimo, eh, porque te va explicando, después, es eso, después, no nos dejan grabar, pero, nos han enseñado, pero, una pantalla enorme, ¿verdad? No te da la sensación de que, que el cuerpo, que se movía, que el sí, 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 pero esto se mueve, eh, es que eso, yo digo, todavía no me he movido, es que eso, digo, si todavía no me he movido, hay que hacer, que lo voy a aparecer, si has una YouTube, pero no es, no es, digo, mira, que sí me encuentro, aquí es una YouTube viajera, mira, ahí está, las piernas largas, no sé si la conocéis y lo que conocáis, decírmelo aquí en comentarios, mira, ya he dicho lo de esto, ya con lo que me tenéis que comentar, que eso recién comentario en los comentarios de esto si sabe quién es las piernas largas ahora dice típicas al largo no 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 es la pp oye el whisky pero se nota la del estómago sí sí una calor y mira que nos han puesto nada un chiquito arriba yo voy a un poquito más alto ahora más o menos y ya sin yo como hablado casi ni cerca porque no sé qué no sé cuánto oye me agacho agáyate un poquito más el ramón es más harto arrastrado y nada mira y nos han puesto la mesa que eso digo porque no tenemos un trago en escalera la policía me perseguía la verdad que está genial genial está siendo una experiencia aparte de habernos conocido en persona que tenemos muchas ganas digo la pena ya sabéis es lo típico de que como si lo hubiéramos conocido de siempre pero que me da mucha penita mi niño claro pero yo sé lo que le gusta o sé y aquí a quien lo hubiera disfrutado son los pelirrojos los pelirrojos a vosotros los pelirrojos y hemos visto hemos visto cada uno que no quería hacerle ni foto ni nada porque digo entonces se me va a decir cojo el primer vuelo me voy para allá mi niño pero bueno en fin ya viajaremos porque nosotros tenemos que viajar nosotros estamos hablando porque esto es verdad que ha sido una colaboración pero bueno ya que estamos vamos ya estamos organizando pero nosotros a nuestro rollo a nuestra bola nosotros somos de barrio de barrio de barrio bueno pues nada que os dejo que vamos a comer que vamos a comer pues tenemos tenemos aquí unos entrantes que nos ha traído de primera como veis esto es el salami con una poquita de besuguita el jamón no como sea esto es amo creo que esto es que esto con algo por arriba queso escocés el salmón ahumado y esto es el hagi no el hagi vegetariano que esto le gusta tenemos bueno pues este es el plato que me han traído estofado de ternera con patatas y mira que pinta por nosotros ya que estamos aquí queremos comer algo típico el ramón se ha pedido exactamente lo mismo y habrán exactamente lo mismo y la única que ha variado ha sido que lo tuyo es el cordero con patatas pues a comer o para terminar la jugada mira tú en el postre mira mi mano es una balanda mira mi mano y es un toffer de caramelo con congelado de no sé que me lo voy a comer venga porque bien que bien mira parece que estoy en un castillo que no esto es precioso y qué graciosa la niebla si verdad que yo desde que qué que viene de mago yo ya venía desde sevilla la humedad que se nota con la niebla la garganta y mira que no hace frío pero me noto yo el cuello no puedo achacarlo a que sea de aquí porque ya venía yo perjudicado de sevilla y de madrid pero bueno qué bonito qué típico verdad los autobusos típicos típicos de estos de dos plantas pero es lo que yo decía digo para él yo pensaba que tú sabes las películas en londres son rojos y al ver aquí en la primera vez que vi un autódico apopina como la bandera es azul y blanca como la bandera de huelva pues digo pues mira por a lo mejor los autobuses son son azules por en el por ese sentido que va no hay toque mira qué cosa más bonita no sé lo que será pero no me digáis os voy a mostrar no ah o o o ah o o o o o o o Es que no, salgo yo porque hay mucha niebla y no me toca muy bien. Pero mirad el castillo, ese es el castillo de Edimburgo, que está en la avenida donde nosotros tenemos el hotel, que es en la, no sé qué, y ¿sabes lo que me viene a la cabeza? El Open Mail, y no eso, Royal Mail, eso, eso, el Royal Mail donde estamos, pues está justo eso. Y esta es otra avenida distinta. Increíble, todas las cositas que hay por aquí. Mirad, aparte de la voz que tengo, que es una voz que sinceramente no sé qué voy a hacer con ella, eso es un hotel de cinco estrellas, el más caro de aquí, por lo visto, de, de, de Escocia. Y lo he visto tan, tan, porque son las cinco, eh, de la tarde, pero mira. Y esta cámara coge mucha luz. Aquí, es verdad, parece más, más de noche. Pero no me diga que no es bonito así, todo encendido, ¿eh? No me diga que no es bonito así, todo encendido, ¿eh? No me diga que no es bonito así, todo encendido, ¿eh? No me diga que no es bonito así, todo encendido, ¿eh? Gracias por ver el video.